Vamos a observar aquí la relación que hay de los grados a los radianes. Estamos en el tema de trigonometría. Entonces, la definición o el punto de partida para poder encontrar estos valores que tenemos aquí es que si pi radianes equivalen a 180 grados, entonces pi equivalen a 180 grados. Entonces, a partir de este único valor o de esta única igualdad, pi igual a 180 grados, voy a encontrar la equivalencia que hay entre los grados y los radianes para los principales ángulos. ¿Me explico? ¿Cuántos radianes hay en 360 grados? Entonces, si yo sé que en pi radianes hay 180 grados, entonces multiplico por 360. ¿Cómo diríamos aquí? Si pi radianes son 180 grados, ¿cuántos radianes hay en 360? Cancelo ceros, me queda 36 sobre 18, eso es 2. De manera que 2 pi radianes son 360 grados. En el mismo orden de ideas, vamos a mirar qué pasa con 30 grados. Si pi son 180 grados, ¿cuántos radianes hay en 30 grados? Entonces, cancelo ceros, me queda 3 sobre 18, hago la simplificación, tercera, tercera y 18, 6, entonces pi sextos. Pi sextos es equivalente a 30 grados. Para 45 grados, si pi radianes son 180 grados, ¿cuántos radianes son 45 grados? Entonces, esto hago una simplificación aquí. A 45 le saco 9 que me da 5, a 180 le saco 9 que me da 20, 5 le saco 5, a 20 le saco 5, tengo pi cuartos. Pi cuartos de radianes es igual a 45 grados. Para 60, pi sobre 180 por 60, cancelo 0, 6 sobre 18, simplificación, pi tercios. Pi tercios de radianes es 60 grados. ¿Cuántos radianes hay en 90 grados? Si pi radianes son 180, ¿cuántos radianes hay en 90? Cancelo 0 y 0, me quedan 90 sobre 18. A 9 le saco 9, 9, y a 18 le saco 9 que me da 2, pi medios. Pi medios de radianes son 90 grados. Y por último tenemos 270 grados. Si pi son 200, son 180 grados, ¿cuántos radianes hay en 270 grados? Cancelo 0, me queda 27 sobre 18, 9 le saco 9, 27, 3, 9 le saco 9, 18, 2, 3 pi medios de radianes. Entonces, conclusión. Pi son 180 grados, 2 pi son 360, pi sexto son 30 grados, y cuartos 45, y tercios es 60, pi medios de 90, y tres pi medios de 270. Una tabla fundamental, importantísima, que si de ser posible no la pudiéramos aprender de memoria, no me ayudaría mucho. Esta es una tabla en la que aparece el valor del seno, el cruzeno, y la tangente para los principales ángulos en una sola vuelta. Me explico. Arranco en 0, voy a 30, vengo a 45, subo a 90, bajo hasta 180, vengo a 270, y completo la vuelta en 360 grados. Entonces, encuentro los siguientes valores. Para el seno de 30, un medio. Para 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Para 60, raíz de 3 sobre 2. Para 91, para 180, 0. Para 270, menos 1, para 360, 0. Los cosenos. Para 0, 1. Para 30 grados, raíz de 3 sobre 2. Para 45, raíz de 2 sobre 2. Para pi tercios, un medio. Para 90, 0. Para 180, menos 1. Para 270, 0. Y para 361. La tangente. La tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, podríamos encontrar estos valores que hay aquí, haciendo la división de estos valores. Entonces, si dividimos un medio en raíz de 3 sobre 2, que es seno sobre el coseno, encontraremos raíz de 3 sobre 3, que es la tangente de 30. Si dividimos raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2, es la división de dos cantidades iguales. Por esa razón, la tangente de 45 es 1. Seno sobre el coseno, raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Si dividimos la raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio, que es el seno sobre el coseno de pi tercios, o sea, 60 grados, o tengo raíz de 3. ¿Qué pasa con estos símbolos infinitos aquí? Recordemos que la definición, que la matemática no está definida, que la división por cero matemáticamente no está definida. Entonces, cuando dividimos seno sobre coseno, o sea, 1 sobre 0, para el caso de 90, y menos 1 sobre 0, para el caso de 270, la tangente no está definida. Y se indica con este símbolo infinito, la pendiente entonces, la tangente entonces mejor, no está definida, ni para 90, ni para 270, debido a que la división de seno sobre coseno daría 1 sobre 0 para 90, y menos 1 sobre 0, para 25 de seno. Por último, he querido explicarles aquí cómo hacemos para identificar los signos que tienen cada una de las tres funciones en cada uno de los cuatro cuadrantes. El coseno siempre está asociado con el eje de las X, y el seno siempre está asociado con el eje de las Y. ¿Por qué? Porque el coseno se define como un cateto adyacente, que se encuentra aquí acostado, mientras que el seno se define como un cateto opuesto, que se encuentra aquí, perpeticulado, verticalmente. Entonces, observamos que en este punto, en el primer cuadrante, tanto el coseno como el seno es positivo. Seno, coseno, positivo. Si la tangente es la división de estos dos, pues más sobre más me va a dar más. Para el segundo cuadrante, el negativo es el coseno, obsérvenlo aquí. Y el positivo todavía sigue siendo, al hacer la proyección, el seno sigue siendo positivo. Como la tangente es seno sobre coseno, más sobre menos, me da menos. Y, vemos aquí, al tercer cuadrante, ambos son negativos, tanto el coseno, esto en el lado izquierdo, como el seno, en la parte de abajo. El seno positivo, seno negativo, coseno negativo, pero la división de dos números negativos, menos sobre menos, me da más. Esa es la razón por la que la tangente será positiva en el tercer cuadrante y en el primer cuadrante. Y finalmente, en este cuarto cuadrante, el coseno es positivo, obsérvenlo, coseno positivo para el cuarto cuadrante y el seno es negativo para el cuarto cuadrante al hacer la proyección aquí, en la parte inferior del eje vertical. Entonces, si la tangente es la división de seno sobre coseno, entonces menos sobre más me va a dar menos. Entonces, conclusión, la tangente es positiva para el primero, el tercer cuadrante, y negativa para el segundo y el cuarto cuadrante. Gracias.